Muy buenas comunidades jugonas, vamos ya con el repaso de los juegos de Messi Roll de este viernes y repasamos las novedades que han llegado a la tienda, por ejemplo, ha llegado el juego Unicornios Inestables un juego muy loco con unicornios y no sé si es la versión censurada o no, hay dos versiones pero es un juego muy loco, muy divertido, un party game que podéis encontrar ya en tiendas, fantástico también tenemos el juego El Mercado de Lisboa, El Mercado de Lisboa es un juego de Evita la Cerda junto con Julian Pombo que sacan la mecánica del mercado que había en el juego Lisboa y crean un juego mucho más familiar un juego familiar de la parte de Evita la Cerda junto con este autor Julian Pombo también tenemos el juego Tortuga 2199, un juego en el que tendremos que, bueno, llevamos una nave futurística que va por ahí por el mundo, tenemos que liarnos con los piratas y hacer mil cosas con un juego con gestión de cartas y tal el juego viene acompañado de la expansión Tortuga 2199, La Bahía de los Náufragos una expansión para llegar hasta 5 jugadores y darle un toquecito también distinto al juego también ha llegado esta semana el juego Bill and Ten Rift in Time un juego, bueno, pues estos personajes, Bill and Ten, son unos personajes que tuvieron películas, series y tal bueno, ahí llega un juego en el que nos metemos en sus aventuras pues a través también del espacio-tiempo que ellos viven también tenemos el juego Tales of Evil, un juego en el que vamos a representar a una banda de chavales que se meten en misiones donde lógicamente campa el mal y tenemos que intentar sobrevivir y cumplir la misión o pues ese concepto de juegos divertidos de esa época en cuanto a rol, tenemos para aventuras en la marca del este las cuevas del clan Atronador para jugadores, para personajes de nivel 1 también tenemos el juego ya Forbidden Lands, un juego que utiliza el sistema Gear Zero, de Mutant Gear Zero pero que nos meten en una fantasía muy curiosa en el que no seremos héroes sino que seremos saqueadores o cazatesoros y también tenemos Sétimos Mar, segunda edición, Naciones de Zee Vol. 2 para todas las naciones del este de Zee, que nos va a contar un poquito todo ese trasfondo y el libro, porque en este caso es un libro, de Tiberio, de uno de los responsables de HT Publisher que se llama Personas y Dados y que es una guía para diseñar juegos de rol que sale a la venta y que hoy tendremos a Tiberio en nuestro canal de Twitch a las 9 y media para que nos presente este libro y esto es todo, mañana más, chao ¡Gracias! ¡Gracias!